¿Cuál es el celular también? Luis, ¿cuál es tu celular? ¿Cuál es el celular? Ya te la di ¡Venga, Zaira! La ver si da una flor Que a mí me agrade La primera flor que vio Esa fue la de mi madre ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Domingo, domingo Aquí Augusto, estamos en Querobapi Con una estrellita Una estrellita La estrellita Adiós, donde quiera nos vemos Por allá, donde quiera Les dije Para que pueda soltar este Y pueda hablar, saludar, tocar Necesita andar con unos tecates arriba En cuanto llegué Le tuve que dar cerveza Si no, no estuviera con la guitarra ahí Cántale una canción Tata, el tata queso Dile, soy el tata queso Para servirle a Dios y a usted Dile pues A la linda Mándale un saludo a la linda Dice más o menos Ahí va pues Quiero locación por ahí Ahí se la vendo pues Déjame Porque Luis Moncar Saludos Damián García También saludos Efraín García Javier Acosta Saludos Saludos para todos los que se están conectando Muchísimas gracias Ustedes aquí miren Con el tata queso Tenía rato que no andaba con Cántale una canción No, cántale una canción Ahora, ahora, ahora All right Sí, amor No pude unirme a tu vida Fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a miles Que dejó libre el camino Tú aborzarás mi destino Te doy mi palabra, palabra de rey Yo nada quiero la fuerza Yo nada quiero la fuerza Cuando no hay remedio Pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes morir No me digas pa' dónde te vas Porque te sigo Porque puedo seguirte tus pasos Hasta que el vidrazo Te vuelva a mirar Para el Vida Real Quijada Saludos Y a Mirel Valdés También saludos Adelín Sabor Saludos Alex Juárez Saludos También Fernando Foto Eh, tata queso Para usted Te vuelva a mirar Y a Mirel Valdés Yo solo siempre Al morgar Porque me remeja Pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Si aprendiste a olvidar Si aprendiste a olvidar Si aprendiste a olvidar Si quieres No me digas pa' dónde te vas para que sepan donde vive el encho el encho para que sepan donde vive el encho cuando vengan a Querovabi y quieran conocer al tata queso pregunten por el queso nomas pregunten por el queso del malino nos van a matar los sicarios simple no les enseñe esas cosas no lo veo por ahí pues vamos a cantarle a mi potra a la que cantamos ahorita pues saludos a la linda linda Quiñones linda Quiñones te voy a cantar una canción por ahí saludosita a la buena que ha volado eres si levantó el teléfono a qué que puto a mi no me canta si levantó el teléfono se pone celosa a la otra que puto a la pura güera le cantó oíste hijo lo que dijo tata pues vamos a cantarle a mi potra ahorita la sacamos la improvisamos y a ver como nos han traído a la otra vez ¿dónde la cantamos a ver? ¿qué tonito era? no sé en la A que no en la A que no si era con caca dijo que jajajajajaja estoy perdido en una piel de la interza que por amarla está mi vida condenada puedo jurarles que hasta duermo de cabeza me tiene loco su trompa y su mirada vivo esperando que aparezca por la calle por su cadencia al caminar y como se mueve y veo al viento su pelo desajarle y el sol que pinta su siluete en las paredes porque tuviste que cruzar ante mis ojos tú sabes bien que yo no mido consecuencias y me fui de hocico como a quien se cae un pozo y en este abismo yo no sé ni qué me esperan naturaleza yo no sé por qué le diste tanta belleza una mujer son chingaderas de la cintura para arriba es una virgen y para abajo una potranca de carreras porque tuviste que cruzar ante mis ojos sabes bien que yo no mido consecuencias me fui de hocico como a quien se cae un pozo y en este abismo yo no sé ni qué me esperan naturaleza yo no sé por qué le diste tanta belleza una mujer son chingaderas de la cintura para arriba es una virgen y para abajo una potranca de carreras suena sola la guitarra oigo suena sola la guitarra y se llama María Torres Villanueva se llama mi potra es de laberinto muchísimas gracias a las 1300 personas que tenemos conectadas muchísimas gracias a todos los que nos están viendo díganos qué canción quieren y vemos qué onda saludos para esa gente trabajadora de querobabi saludos saludos hasta agua prieta un plato y desde el costeñito costeño las florecent las florecent las florecent la florifundia que ven allá ay es otra cosa estamos cantando canciones que se cantan andi irisari saludos Teresa Hugo Ernesto Martínez también saluditos Saúl Ramírez, saludos Les voy a mostrar un poquito Estoy con la familia, Kira Saludos Aquí a gusto, a gustito Un ratito agradable, tenía rato que no venía al pueblo Tenía rato que no estaba por aquí Y aquí estoy ahora en compañía De Don Queso Para los que no se acuerdan de él Es el que sale en el video oficial de Rey Pobre Tenemos la otra guitarra, Kira Enséñala, enséñala, tío Esa guitarra que ustedes ven ahí Es la del tatacleto Identifícanla por el listón amarillo este Es del tatacleto que en paz descanse Tenía casi un año que esta guitarra No venía para acá Y hoy decidí traerla porque ahorita más tarde Vamos a ir al panteón a cantarle al tatacleto Ahí voy a grabar unos videos O voy a hacer un en vivo, no sé Para que lo vean también Vamos a cantarle sus canciones típicas Está ahí en la casa con mi tío Tío, precioso Vamos a ir al chatle Vale, buenito, amigo Vale, buenito ¿Por qué te lo voy a jalar yo a esta madre? Vale, güey ¿Por qué te lo voy a jalar yo a esta madre? ¿Cómo allá, güey? ¿Por qué te lo voy a jalar yo a esta madre? Javier García, saludos Hola, güey Muchísimas gracias Hola, güey Abraham Esker también saluda Saludos, perdón Saluda Beto Pérez, José Cruz También, saludos Uriel Matabla Saludos, Uriel Saluditos, Uriel ¿Quién trae tu carro, Roshi? La otra va por hielo ¿Por qué? ¿Trajita cerveza? No, un calzero ¿Para qué? Yo pensé que te había traído cerveza Yo también, dije yo ¿Te gustan las sombreras? Lady Carosi Sí, préstamelo, ve Préstamelo Préstamelo, pero te lo que no traía ¿Me lo regala? ¿Y te lo regala de lo que vas a comprar? Sí, tú ¡Mira qué bonito me veo con él! ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Mira que no traía ese ¿Quién? Michael Lease un pa' atrás No voy a quitar el abusín del tío grande No, la de esta De este Eldo García Cruz también saludo No Michael Lease un pa' atrás Michael Lease un pa' atrás Liliana, vamos a cantarla de Copa y Copa A ver, güey Entre Copa y Copa se acaba mi vida ¿Verdad? Liliana es esa, ¿Verdad? Entre Copa y Copa Están viendo en el video ¿Qué quieres? Miran haciendo unas caras por atrás Ahí va No, acá pues La que dije pues Copa No ¿Verdad? No ¿Dónde le puedes? corrido de los pérez dicen de dónde es el corrido de los pérez y ese que dice los ricos de poder pequeño cuál es bueno vamos a cantar esto pues entre copa y copa entre copa y copa se acaba mi vida simple entre copa y copa se acaba mi vida llorando en silencio tu perdido amor que negro recuerdo me traen tus mentiras como cuestan lágrimas una traición no más por querer te dejé yo mi casa dejé padre y madre por seguirte a ti no más por quererte me hundí en la desgracia ni el cielo ni nadie se afiada de mí traigo penas en el alma que no las mata el licor en cambio ella sí me mata y entre más borracho estoy no más por qué quiera dios que así te paguen con una traición igual para cuando te borracho sepa lo que es llorar y carbón y saca guilar saludos le din caro también saludos gabriel cortazar saludos elías magdaleno saludos nacho gonzález carlos ramírez wilson vides también saludos Mira el viejón, anda seco, anda seco el viejo Ahí está el agua Malice Brindy Andan secos Liliana, ahí quedó, ahí quedó Quedó un tonito bajo, pero está bien Oye, tata, vamos a cantar la de esa, pues, la de... La que cantamos ahorita del Tigrío Palma Oye, y a cada rato miro tu retrato Espérate, quiero cantarle la otra, espérate Quiero cantar la de, la de, la de... Ahí en el rancho, que feliz vivía ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un café caliente a las dos de una mía Con queso y frijoles, así crecía Mira, se la va a comer allá Ándale pues, vamos a cantarla No, se la va a comer allá, digo No me acuerdo cómo se llama Pero sé que la canta el Tigrío Palma Esta canción Para Ledin Caros Muchísimas gracias Muchísimas gracias por tus estrellitas Ayúdenme a compartir el video Por favor, por favor Ayúdenme a compartirlo Y por sus estrellas Gracias Ahí en el rancho que feliz vivía En esa casita donde crecí yo Un café caliente al lado de una hornilla Con queso y frijoles, así crecí yo Una delicia Me decía mi padre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj Si un hombre tranquilo, formal y derecho Y quiere a tus hijos como quiero yo Es la historia de un ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte y oír las vacas bramar Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme una queja Que te ha ido muy mal Te dije porque no quise hacer caso Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te valgas? Y me dejes vivir en paz. ¡Pobre leña de Perú! ¡Que no sirves ni perder! ¡Pobre leña de Perú! ¡Que no sirves ni perder! ¡Nomás para ser llorar! Saludos a todos los que están aquí, a Isaac Aguilar, para Isaac Aguilar Camacho, Oscar Sánchez, saludos hasta Miami, a la gente de Colombia, a la gente de Denver, Colorado, de Las Vegas, de Phoenix, Paloma, el camión pasajero, ahorita vamos a cantar el camión pasajero. A la gente de Chihuahua, a la gente de... déjenme el video. Silmahuacán, Estado de México, dice, muchísimas gracias, saludos para Carlos Ramírez. Estequiel Jacobo, también saludos, saludos para la gente de La Paz, Baja California, para Isaac Aguilar, a Aniceto, Rodríguez, Pedro Luna, saludos. ¡Cleto Ruiz! ¡Cleto Ruiz! ¡Saludos! Así le decían a mi tata, que en paz descanse, Cleto, le decían. Liz Bernal, saludos también. Ángel, saludos. Rubén Alfonso, Cázares, también saludos. Mario Reyes, saluditos a la gente de Nayarit, de Monterrey, a la gente de Florida. ¿Qué otra canción? ¿A medias negras estás de qué onda? La medias negras, mi hijita, saludos. Tómate un chorro para que afines, pues. La guitarra no le pierdas el sonido a la guitarra nomás. Afina la guitarra también. Las medias negras huelen, pero el sonido a la guitarra le tiene que... Tiquirines, pero yo estoy cantando un querubai sonora. Pues sí, pero te están viendo. ¿Y qué tienes? ¿Qué me ves? Como suene, suena bonito y le... El que es frico, donde quieres ver de... Pero entre más sabor le ponga, más machín santa. No te digo. Saborela, tata. Y de todas maneras, gente, yo me estaba viendo qué hicimos, qué digo. ¿Qué es el motor? A Ana, acá sí está otra. Dile que se la presten. A Ana, acá sí está otra. Dile que se la presten. En Sena, Baja California. Alma Yadira de Corral para Hermosillo, Sonora. Armando Amador también, saludos. Homero Ramírez, saludos. Rodríguez, Julia también. Hasta Chihuahua. José Humberto Tostado, saludos hasta Alaska. Esta, Lisbeth Bernal, se llama San Juan del Río, esa canción es la de Paloma, ¿de dónde vienes? ¿Puedes sacarla? Es como la de mi virgencita. Sí, es la misma. A ver, a ver, a ver si puedes. ¿Sí? ¿No? ¿Qué llamamos? Creo que está en sol. No, no sé. En qué tono lo quieras tú, viejita. A Loma, ¿de dónde vienes? Aquí está. Vengo de San Juan del Río. ¿Me quieres más ojita? No, ahí está bien. Ahí está. Cobíjame con tus alas que ya me muero de frío. No, 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 así que no. No, es como el cuando me ven tus ojos. Oh, así, más o menos. No, no, no. Sí, sí, sí. Vamos a esperar aquí a la fina de abrir mi guitarra. ¡Ah! Adiós. Por fin las medias negras. Vamos a cantar San Juan del Río para después cantar las medias negras. La llave, rey pobre, dicen. No, no, no. Me dicen güerita, yo no estoy güerita. Soy morena, sa, sa. Soy güera huevo. Hasta güerita. Soy güera huevo. Ahí, ahí. Sí. Hasta Panamá. Saludos a la gente de Panamá. Donde quiera. Tú, dónde huevo acá por abajo ando tú. ¿Sobre, tata? Sí. No, sí. ¿Dónde la puedes? No. ¿Cómo es? Ah, no. No, 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 no. Es la de Paloma, ¿dónde viene San Juan del Río? Ah. Paloma, ¿de dónde viene? Ah, me cambiaste la... Mi virgencita, pues. Canta mi virgencita, pues. Canta mi virgencita, pues. Canta mi virgencita, pues. Canta mi virgencita, pues. Con la otra moto, dile. Mi virgencita, pues. ¿Cómo? Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Cuando me ven tus ojos Ahí es. Siento que voy al cielo Puedo sentir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma Y laten fuerte los corazones Que simple darle, ¿no? Que acaso en algún tiempo tú me dejaras Yo sé bien que mi vida se terminara Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Sí, anda pedo el tata de queso Pedísimo, que no ven cómo suena la guitarra Ya, que empieza ahí ya Ya, ya las dio, vea tata Yo nunca las he dado, mi hijita ¿No? ¿Y cuándo las he dado yo? Y se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Cántale una canción tú, tata Cambia de guitarra que ella está afinada ya Esta está afinada pues La que tú tienes no está afinada Por eso está sonando bien fea ya Ya está pedo el tata de queso Ustedes Ustedes sigan la carroza y lloren Va a picar ahí con el test Va a picar la cara Hazlo por atrás Ya no se subió, hazlo por atrás ¡Qué rápido usted subió! Simple ¡Una bombera, una bombera, una bombera! A ver, voy a saludar poquito en lo que el tata En lo que el guitarrista Se pone en las pilas Armando Javier Salcido Salazar No, lo que pasa es que anda pedo el tata Es lo que ustedes no saben No, todavía no, tata Ah, no, no anda pedo Mentira Luis Luis Lamindamo Saludos Kenneth Espinal También saludos Le urge una final a la guitarra Bastante Pero Como les digo Apenas así Tomadito Jala conmigo A cantar Mientras no Es muy simple Es muy simple Nelson Tavares Saludos Juan Contreras También saluditos Échale porque ando pisteando Dicen ¡Vámonos! ¡Sácala pues! ¡Toma solo! Néstor García Suárez Saludos Tere Olivo También saludos Hasta Huasca Hidalgo Rusia Ramírez También saludos Buenas tardes Jesús Vargas A la gente de Guatemala Saludos Para Tete En San Juan del Río Dice Luis Rodríguez Saludos 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 desde Montemorelos Nuevo León Dice María Hernández Saluditos Las llaves Canta tú mami Sin guitarra Es que este es el cotorreo De aquí De la familia Algún día Van a tener la oportunidad De venir Y vamos a cotorrear Con todos ellos Y van a ver Que machín Va a estar el pedo Juan Gómez Saludos Pablo Sepúlveda También Saludos a la gente De Ciudad de México Saludos de Hermosillo Puro altares Puro gala Moisés Torres Saludos 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 a la gente A la gente de Panamá Si la guitarra si está desafinada Por eso le dije que la cambiara Y también ya no la va a sonar bien Eso si les digo Ya es nomás puro cotorreo Pero ya no la va a sonar bien Porque ya anda tomado A la gente de Colombia A la gente del DF Orlando Orlando Rivera Perdón Zenón Machado Y ese peló Baltasar Y ya después nomás Le dije que andaba Pero ya se fue Allá viene A la gente de Canadá Saludos De Idaho También Saludos Clavado en este rincón Como tú clavaste Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Mi tío tiene No ha llegado Vamos a estar ahí Te voy a ver ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver Que tu orgullo has perdido No puedo creer No eres como ayer Y qué mal aspecto Da un trono caído Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puedes ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró Tu olvido Ya está Vamos a cantarle el vino maldito ¿Qué onda? Vino maldito La mitad Vamos a cantarle el vino maldito A Don Clero Con su guitarra Hola, ¿cómo estás? Owen Mendoza Saludos Sergio Félix Zavala También saludos ¿Es la última? Esa Juan Pablo Reco Morales También saludos Invita al rancho Dice el Isaac Cuando quieran Bueno, no cuando quieran Porque yo no vengo seguido Vengo Cada mes Tenía como tres meses Que no venían Paloma negra Leña del pirul Bueno, vamos a cantar No te deben de ver Tomando esto ¿A cuál, amigo? ¿A cuál quieres? No, sí No pasa nada ¿A cuál, amigo? Vino maldito Pero un tono más alto El que me lo pusiste ahorita Más o menos La ¿Ahí? Sí ¿Eh? Sí ¿Dónde andan? Allá Ahí vamos Loco A ver Ni se enfada El gordo ¿En ninguna parte? No Ni ahí en el museo Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba Ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo Será un sufrir No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecias Será el destino Ay, con el tiempo Vendrá un querer Vino maldito No vales nada Tú solo sirves Para perder Quise tomarte Para olvidarla Pero fue en vano Y a mi amoler No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecias Será el destino Ay, con el tiempo Vendrá un querer Vino maldito No vales nada Tú solo sirves Para perder Quise tomarte Para olvidarte Pero fue en vano Ya me amolé Enamorada Ha sido mi vida Y fracasada No sé por qué Solo les digo Que nunca hay nada Ante el cariño De esta mujer Ay, dolor Me volviste a dar Dice la 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 Elvia Irene Pues las medias negras Nos están pidiendo Don Tata Escuche Es mi amigo El barri El mi Decide mi Tata Cántale el mi El mi El mi guitarra El mi guitarra Gente bra Le vamos a cantar una canción Mire Tata Cuéntale la Cuéntale la historia De esta canción Mire, fíjense Tenía tres añitos Yo cuando aquí En la casa De Quero Baby Plantó dos árboles De él Mi Tata Que eso Con mi mamá Entonces él me enseñaba Una canción Me la Me la cantaba Me la enseñó Desde los tres años Fíjense Y no se me olvidó Nunca Pero Lo que no se me olvida Y que le tengo un coraje Todavía Cantorado aquí Que dijo Cuando cumpla 15 años Me dijo Abajo de estos dos árboles Nos vamos a tomar un barril Tengo 22 Y los barriles Todavía no me los puedo tomar Abajo de estos árboles Puras promesas Pues Ese es el punto Aquí Mi coraje No es la canción Mi coraje Es que el barril De mis 15 años No llegó ¿Qué pasó Tata? Después me dijo Cuando cumpla 18 Cumplí 18 Y tampoco llegó el barril Tengo 22 Voy por los 30 Y el barril no llega Si querís Mira Espérame Si querís No me preocupo No me preocupo Algún día Algún día Va a llegar Y no pasa nada Oye Tata Vamos a cantar Esa canción Que me enseñaste Cuando tenía 3 años ¿Cuál? Aguante Anda Beto Tiende la hamaca Toca la maraca Como el chinito ¿Cuál? 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 Una, dos, tres ¿Cuál? 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 Sí, pues anda Yo te lo enseñé a ti Tú le vas a cantar Pero quiero que la toques ahí ¿Ah, sí? No, mamá Ah, sí En el espejo del chinito Dile Dios En el espejo del chinito En el espejo del chinito Le pide un toque Se refiere a un toque De cigarro A mi tío Y le dice mi tata Mi tío le dice Toma tu toque No tiene cigarro ¿Me traes algo? ¿Me traes algo? ¿Me traes algo, Rosa? Miro lo, Rosa ¿Y los elotes? Ah, están costiándose Ah, tú y peón Ah, tú y peón Ah, tú y peón ¡Ándale! Hoy estamos a ir a comer Bueno, el caso es que me enseñó esa canción No me la va a acompañar Porque hay que que la saque Cántasela, pues Pero dice así Anda, Beto, tiende la hamaca Toca la maraca como el chinito Anda, Beto, tiende la hamaca Toca la maraca como el chinito Ya no comas tanto arroz con el palito Que te vas a hacer chinito Como Betito Ya no comas tanto arroz con el palito Que te vas a hacer chinito Como Betito Dile cuántos años tenía cuando me la enseñaste a tata Y no se me olvidó Para que vean que de chiquitica Me gusta Es un alguate en el fundillazo Y es un alguate en el fundillazo Y es un alguate en el fundillazo 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 Oye no confundifica Tu sabes, mira Oye mijita Mande Usa un algμο del fundillazo Es un alguate en el fundillazo Oye mi hijito Bien castrosa, bien enfabosa Yo también te hago un chamac. Un llam!!! ¡Oye! oye hasta la flecha hasta la flecha aquí está el chano ahí viene el grito que pega bueno vamos a cantar las medias negras ahora sí por favor está durmiendo mi tío a la final a la final a la final de componer estos versos para cantarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren me tengo vuelta la boca sí tío me lo voy a llevar bueno oye mi tío algo que vea de ti en mis 22 años no tiene nada de malo un sombrerito ojo a la fiesta y el templo de eso a gusto sí muy a gusto con la familia la neta que sí mira esta función de mismo pim 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 medias negras pues quiero que miren nomas al cruzar va a entrar va a ser el intro va a ser el intro va a ser el intro rosa maría esparza saludos luis luis también saludos juan miguel también jajajaja 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 espérame dejo todo pácatela mira pues se le hizo el toque el toque fino el toque gracias a dios la tiró salga la tiró salga el toque gracias a dios ahí te va ahí te va ahí te va para dios que veras que esta haciendo le pigo una patada al darle y Toma, pon el huarachi Mira como un chaumata por las narices ¡Ya la apagó! Denisse Cabrera, saludos Oscar Sánchez, cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Sí, vamos, es como espacoso ahí ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Avientate un intro mamalón, tata ¡Ole, ole! Está muy bajita ¿Está muy bajita? Sí ¡Ole, ole, ole! Ahí está Lo primero que miré ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 o ¿Tiene? ¿No? ¡Añil! ¡Añil! Por dos coraz imensas de recuerdos Te voy a dedicar esta canción Voy hoy en adorante, yo soy malo No vuelvas ya a ti, ya le vas a beber Y tú vas a saber que siempre ganó Cuánta una No vuelvas ya a ti, te haré perder Se pasó de un pedazo a otro Pero ahí anda, ya no le jodas No duermen a tarde, niña Ya es que duermen en el camino ¿Qué horas son? Duerme como las 3 de la tarde 2.54 Ya anda acá, vengan y no con el trabajo Oye, mi hijita ¿Qué onda? Queremos llenar las cosas más o más antes que quieras Llénale pues Si quieres ¿Y ya lo traigo? No, te prestas si quieres El dinero El gordote El gordote Saluda, dile Hola, dile Hola, dile Dile, hola, mira el teléfono Mira, hola, dile Hola Hija, qué chulo La neta Adiós Bueno mi gente, los voy a dejar Porque ahorita más tardecito Vamos a ir a Al panteón a cantarle al tatacleto Ahí para que se ande al pendiente No sé si vaya a ser en vivo O vaya a grabar videos Y después lo subo No sé la verdad Depende cómo esté el tataquezo Porque si ¿Alguien? Arre Porque si sigue así Pues ya no va a poder tocar Muchísimas gracias Esto fue una parte de la tarde Que vine a pasar este domingo Para acá, para Querobabi En compañía de mi familia Con el tataquezo Tenía rato Que el tataquezo No estaba con nosotros Y aquí está Ya nos acompañó Desde Ya vieron a mi familia Estamos abajo de una manzana De un árbol de manzana Y de un árbol de naranja Y ahí atrás Está una mata de uva también Y andamos en la uva todos Bueno, el caso es que Me voy a despedir Más al rato me reporto Muchísimas gracias A todas las personas Que se conectaron Alcanzamos las mil Cuatrocientas personas Muchísimas gracias Saludos y bendiciones para todos Al rato